¡Buenos días, chicos y chicas de la Escuela de la Basa! ¿Qué tal? Mira, esa semana, ¿sabéis para qué he venido? He venido a explicaros un cuento. Es un cuento muy bonito y muy especial, y no lo teníamos en castellano. Sí, lo tenemos en otro idioma, pero igualmente vais a poder ver las imágenes y escucharlo. Bien, atentos, el cuento empieza ya. El momento perfecto. El sol se despereza detrás de la montaña. El jirguero cartero ha salido muy temprano. Se desliza hasta la casa del árbol de ardilla y deja caer un sobre por el agujero del tronco hueco. Cuando ardilla se despierta, ya es completamente de día. Se levanta entre bostezos y comienza a preparar el desayuno. En la taza de las avellanas se encuentra un misterioso sobre. Ardilla lee la carta, abre los ojos como castañas y de un bote corre a arreglarse. Está tan nerviosa que sale de casa vestida un poco rara, con los zapatos puestos del revés y con la mochila abierta colgando de la espalda. Ardilla avanza tan rápido como le permiten sus patitas. Pero al cruzar un campo, ciervo la detiene. ¡Qué suerte encontrarte, ardilla! ¿Me ayudas a decorar mi corona con estas flores? He quedado con cierva. ¡Es el momento! ¡Perfecto! Tengo prisa, pero supongo que no vendrá de un minuto, dice ardilla. Sin negarse, ardilla ayuda a ciervo y emprende veloz su camino. Sentada junto al río, cose entusiasmada tortuga. ¡No pases de largo, ardilla! ¿Podría ser a buscarme una madeja de lana a casa de oveja? Necesito acabar cuanto antes esta manta y yo soy demasiado lenta. ¡Has llegado en el momento perfecto! De acuerdo, iré en un periquete a aceptar ardilla mirando de reojo su veloz. Ardilla va a buscar el ovillo para tortuga y sigue rauda hacia su destino. Encaramado en las ramas de un árbol, oso hace peligrosos equilibrios. ¡Disculpa, amiga ardilla! La colmena está demasiado alta. ¿Me ayudas a alcanzarla? Me gustaría recolectar la miel. ¡Es el momento perfecto! Vale, lo haré en un visto y no visto y accede a ardilla. Tras ayudar al oso, ardilla parte a la carrera. En el camino se encuentra a erizo patigado. Necesito un favor, ardilla. No consigo quitar estos melocotones de entre mis púas. Ya están bastante maduros. ¡Es el momento perfecto! No te preocupes. Los quitaré en un abrilizarro de ojos, se ofrece ardilla. Aunque va muy justa de tiempo. Ardilla desprende los melocotones de la espalda del erizo y sale pitado. Va pasando el día y a pesar de las prisas, ardilla ayuda a los animales del bosque que la necesitan. El lobo, la marmota, ayuda al zorro, al hurón, a las ranas y a los peces del río. El sol se esconde de nuevo detrás de las montañas. Por todas las avellanas del bosque es tardísimo. Seguro que llego en mal momento, piensa preocupada mientras avanza. Al final del sendero puede ver la luz encendida de la madriguera. Ya casi ha llegado, pero de pronto se acuerda de algo que la paraliza. ¿Cómo he podido olvidarlo? Se echa las manos a la cabeza. En estos casos siempre se lleva un bonito regalo. Recuerda nerviosa mientras mete la mano en la mochila. Aun sabiendo que allí no encontraría nada. Inexplicablemente comienzan a salir cosas de la mochila. Un ramillete de flores, una bufanda calentita, un tarrito de miel, un melocotón en su punto. Ardilla no cabe en sí de la emoción. A lo largo del día, agradecidos por su ayuda, los animales del bosque han ido metiendo obsequios en la mochila abierta de ardilla. Que con las prisas ni tan siquiera se ha dado cuenta. Ardilla llama a la puerta de madriguera temblorosa. ¡Adelante! Oye desde el otro lado. Su buena amiga liebre se encuentra tumbada en la cama alrededor de sus criaturas. Aquí encontramos la carta que recibe Ardilla al principio del cuento. Que dice así Querida ardilla, te escribo para comunicarte una gran noticia. Esta madrugada las pequeñas liebres han nacido. Estoy segura de que si le sorprendes, con un bonito regalo y una bonita visita, la mamá liebre dará saltos de alegría. Firmado, tu vecina la lechuza. Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el cuento. Tengo muchas ganas de veros. Espero veros pronto. ¡Adiós!